Por saber romper el hielo Eres tú mi buena suerte, mis cuatro reinas Eres tú todas mis fiebres, mi propia letra Tu amor es tanto que nunca reta Que no hace tratos, que calla y truena Que sopla velas y cumpleaños Tu amor es tanto que nunca reta Quedó por saber romper el hielo Eres tú mi buena suerte, mis cuatro reinas Eres tú todas mis fiebres, mi propia letra Tu amor es tanto que nunca reta Que no hace tratos, que calla y truena Que sopla velas y cumpleaños Tu amor es tanto que nunca reta